El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el primer ministro de Portugal, José Sócrates, ampliaron en Caracas la cooperación entre sus dos países con 19 nuevos convenios, que según destacaron ambos consolidan la relación bilateral. Ministros y empresarios de ambos países suscribieron varios acuerdos y convenios de entendimiento, entre ellos la compra de dos buques transportadores de asfalto, que serán construidos en Portugal en un plazo y a un coste que no fueron revelados. Chávez invitó a sí mismo a los empresarios de Portugal a invertir en Venezuela y se despidió de Sócrates, que concluyó su corta visita a Caracas.